¿Qué tal? Mi estudiante es de quinto año, le habla su profesor Carlos Riveiro, el profesor de matemática. Y hoy vamos a trabajar con la unidad 1, matrices determinantes, el tema 1 matrices y el contenido que vamos a trabajar, matriz traspuesta, multiplicación de un escalar por una matriz, multiplicación de la matriz fila por la matriz columna, multiplicación de matrices y potencia de una matriz. ¿Qué aprenderemos hoy? Determinar la matriz traspuesta de una matriz, determinar el producto de un escalar por una matriz, determinar el producto de la matriz fila por la matriz columna, determinar el producto de dos matrices, determinar potencias de una matriz, matriz traspuesta. Está una matriz de orden M por N, donde esa matriz está denotada A es igual a I sub J, que son los elementos, se llama matriz traspuesta de A y se representa por A a la T, a la matriz que se obtiene cambiando las filas por las columnas o viceversa en la matriz A, es decir, si A es igual a A y J, entonces la traspuesta va a ser igual a A, J sub I. Aquí tenemos la matriz A, ok? En este caso una matriz 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, entonces la matriz traspuesta va a ser cambiando, ok? Las filas por las columnas o viceversa, entonces que estamos observando, la primera fila la estamos colocando como primera columna, la segunda fila la estamos colocando como segunda columna y la tercera fila como tercera columna y hemos obtenido la matriz traspuesta. Ejemplo, da la matriz A, menos 1, 2, 5, menos 2, 3, menos 4, 0, 1, 4, determinar la matriz traspuesta de A. Procedimiento, cada fila de la matriz A se coloca como columna de la matriz traspuesta A. Ahí tenemos nuestra matriz ya armada y comenzamos. La fila la vamos a colocar como columna, entonces sería menos 1, 2, 5, luego viene menos 2, 3, menos 4, y luego 0, 1 y 4. Ya tenemos la traspuesta. Multiplicación de un escalar por una matriz. Para multiplicar un escalar K, que es un número real, por una matriz A, se multiplican cada uno de los elementos de la matriz por dicho escalar. Si A es igual a A de su J, entonces K por A es multiplicar K por K elemento que conforma la matriz. Ahí tenemos la matriz A, que está conformada por los elementos de filas y columnas. Entonces, si vamos a multiplicar K por A, a cada elemento le vamos a multiplicar el escalar, que en este caso es un número real K. ¿Cómo podemos estar observando en este momento? Ok, K multiplica cada uno de los elementos de la matriz dada. Nota, la misma regla sirve para dividir una matriz por un número real. Propiedades. Distributivas respecto a la suma de matrices. El escalar. Multiplica más B es igual a K por A más K por B. Distributivas respecto a la suma de los números. K más D por A es igual a K por A más D por A. Asociativa. K por D es igual a K por D por A. Y el elemento neutro que es la matriz identidad, la matriz identidad por A, va a ser igual a A. Ejemplo. Dada la matriz, menos 1, 2, 5, menos 2, 3, menos 4, 0, 1, 4, determina 5 por A. Procedimiento. Cada elemento de la matriz A se multiplica por el escalar. Ahí tenemos nuestra matriz. Vamos a multiplicar entonces cada elemento de la matriz dada por 5. Eso comenzamos. 5 que multiplica menos 1. El 5 que multiplica 2. El 5 que multiplica 5. El 5 que multiplica el menos 2. El 5 que multiplica el 3. El 5 que multiplica menos 4. El 5 que multiplica 0. El 5 que multiplica 1. Y el 5 que multiplica 4. Resolvemos. 5 por 1 menos 5. 5 por 2 es 10. 5 por 5 es 25. 5 por menos 2 es 10. 5 por 3 es 15. 5 por menos 4 es 20. 5 por 0 es 0. 5 por 1 es 5. Y 5 por 4 es 20. Ya tenemos aquí la multiplicación del escalar por la matriz dada. Producto de la matriz fila por la matriz columna. Para multiplicar una matriz A denominada fila por una matriz B llamada columna, debe suceder que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Importante esa condición. Si A está conformada por una fila y una, dos, tres columnas. Por eso aparece el orden 1 por 3. Y B está conformada por una columna y tres filas. Por eso se observa que B es 3 por 1. Entonces podemos verificar que las columnas de filas, tantos de A y B, son idénticas. Entonces quiere decir que la multiplicación de A por B se puede realizar. Vamos a multiplicar A11 por B1 más A12 por B21 más A13 por B31. Ejemplo, la matriz A-1, 2, 1 y la matriz B-2, 3, 4, determinada por B. Ya sabemos que A está conformado por los elementos menos 1, 2, 1 y B por los elementos menos 2, 3, 1. Vamos a multiplicar A por B, que sería menos 1 por menos 2, más 2 por 3, más 1 por 1. Resolvemos las operaciones indicadas. Se nos quedaría que A por B es 2 más 2 por 3 que es 6 y 1 por 1, 1. Al final, la matriz A por B es igual a 9. Multiplicación de matrices. Dos matrices se pueden multiplicar cuando se cumple la siguiente condición. El número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B. Aquí tenemos, si esta matriz A tiene orden M por N y la matriz B tiene orden de N por P, es posible que el producto se cumpla porque estamos observando que las columnas y las filas son iguales. Ahí podemos observar, ¿verdad? Una, dos, tres filas, dos columnas. Aquí aparecen las dos columnas. Una, dos filas y uno, dos, tres columnas. Entonces quiere decir que la multiplicación se puede realizar. Y se pueden multiplicar porque el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B. La matriz C, que es el producto A por B, se puede también realizar. Ahora observamos un ejemplo donde no podemos realizar la multiplicación porque el número de columnas es diferente al número de filas. Entonces no se pueden multiplicar porque el número de columnas de la matriz A es diferente al número de filas de la matriz B. Si A es una matriz M por N y B es una matriz N por P, entonces el producto A por B da como resultado una matriz C de dimensión u orden N por P. Aquí tenemos la matriz A. Tenemos que es una matriz de tres filas por dos columnas. Tenemos la matriz B, que estamos observando, que es dos filas y tres columnas. Entonces A por B, que va a ser el resultado C, debe ser una matriz de tres por tres, que debe tener como resultado tres filas y tres columnas. Como podemos observar ahí, que ya está armada. Multiplicación de matrices por seguimiento. Los elementos de matriz A por B se obtienen multiplicando los elementos de la fila I de A por la columna J de B y sumando los resultados. Aquí podemos observar fila, luego tenemos columna y ahí observamos fila 1 por columna 1. Propiedades. La multiplicación de matriz C es asociativa. A por B por C es igual a A por B por C. Es distributiva con respecto a la suma. A por B más C es igual a A por B más A por C. B más C por A es igual a B por A más C por A. El elemento de nuestra matriz es de la matriz de identidad si A es M por N. En general, el producto de matrices no es conmutativo. Y el producto de dos matrices no nulas, A y B, pueden dar lugar a una matriz nula. Como podemos observar este ejemplo que está aquí, al realizar las operaciones y las multiplicaciones, observamos que la matriz nos va a dar una matriz nula. Ejemplo de multiplicación de matrices. Da las matrices A, una matriz que tiene una fila y una, dos, tres, cuatro columnas. B tiene una, dos, tres, cuatro filas y una, dos, tres columnas. Hallar A por B. Ok. Para multiplicar las matrices, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que se puede analizar el producto por B. Entonces hay que revisar, observar el número de columnas de la matriz A y el número de filas de la matriz B. Entonces observamos que la matriz A es dos por cuatro, dos filas, cuatro columnas. La matriz B es cuatro por tres, cuatro filas y tres columnas. observamos que son iguales. Entonces quiere decir que se puede hallar el producto de A por B. Segundo, el resultado de A por B será una matriz C de dimensión dos por tres que tiene dos filas y tres columnas. Claro, al armarla, observamos que el orden de A es dos por cuatro y el orden de B es cuatro por tres. Entonces la matriz C va a ser de orden dos por tres, va a tener dos filas y tres columnas. ¿Ok? Que ahí tenemos los elementos que se estamos colocando, que son los que vamos a buscar. Hallar los elementos de la matriz resultante comenzando por C11. Vamos a recordar aquí, en este recuadro que hemos colocado, ahí debemos determinar cuánto vale C11. ¿Qué vamos a hacer? El elemento C11, que va a estar aquí, de la fila 1 y columna 1 de A por B, es esta que está aquí, proviene de multiplicar elemento a elemento de la fila 1 de A, de la fila 1 de A, por la columna 1 de B, y sumar. Es decir, ahí tengo la fila y la columna. Tenemos entonces la fila y la columna y realizamos la multiplicación que sería menos tres por cero más dos por uno más uno por dos más cuatro por tres. Realizamos las operaciones, nos queda cero más dos más dos más doce. Eso es igual a dieciséis. Ese dieciséis es el valor del elemento que va aquí, que va a representar el elemento de la fila 1 y columna 1 del resultado. Y ahí apareció la dieciséis. Allá el elemento C12. El elemento C12 está ubicado en esta zona que pertenece ¿a quién? A la primera fila y segunda columna. El elemento C12 de la fila 1 y la fila 2 la fila 1 y columna 2 de A por B proviene de multiplicar elemento a elemento de la fila 1 de A y la columna 2 de B y sumarlo. Aquí tenemos la fila y aquí tenemos la columna realizamos las operaciones que sería menos 3 por menos 4 más 2 por menos 2 más 1 por 0 más 4 por 2 realizamos las operaciones indicadas resolvemos tenemos que 16 16 lo vamos a ubicar en C12 y ahí tenemos ya el valor de 16 hallar el elemento C13 C13 se va a representar en este recuadro verde para hallar C13 y la fila 1 y columna 3 de A por B está aquí ubicado proviene de multiplicar elemento a elemento de la fila 1 de A y la columna 3 de B y sumarlos ok y ahí tenemos ubicamos allí entonces tenemos fila y la tenemos en la columna realizamos la multiplicación término a término entonces sería menos 3 por 1 más 2 por 1 más 1 por 2 más 4 por 1 realizamos las operaciones matemáticas y hemos obtenido el valor 5 inmediatamente el 5 representa el elemento C13 vamos a hallar el elemento C21 ese C21 es el elemento que pertenece a la fila 2 y columna 1 para hallarlo tenemos que hacer lo siguiente proviene de multiplicar elemento a elemento de la fila 2 de A de la fila 2 de A por la columna 1 de B colocamos la fila colocamos la columna hacemos la multiplicación elemento a elemento 2 por 0 más 5 por 1 más 3 por 2 más menos 2 por 3 realizamos las operaciones indicadas tenemos el valor 5 y el 5 es el que va a ubicar ahora el espacio de C21 vamos a hallar el elemento C22 el C22 lo tenemos aquí en este recuadro para hallar ese elemento C22 que pertenece a quien a la fila 2 columna 2 debemos hacer lo siguiente multiplicar elemento a elemento de la fila 2 de A y de la columna 2 de B y sumar ahí tenemos la fila 2 y aquí tenemos la columna 2 lo tomamos y hacemos una multiplicación de elemento a elemento 2 por menos 4 más 5 por menos 2 más 3 por 0 más menos 2 por 2 realizamos las operaciones indicadas y obtenemos el resultado de menos 22 que ese sería el elemento C22 y por último vamos a hallar el elemento C23 igual el elemento C23 la fila 2 por la columna 3 entonces tenemos que proviene de multiplicar elemento a elemento de la fila 2 de la columna de la de la fila 2 de A y la columna 3 de B y sumar tomamos la fila tomamos la columna realizamos las operaciones indicadas y obtenemos el resultado de 11 así la matriz producto C igual a por B es la que está conformada por los elementos 16 16 5 5 menos 22 y 11 nota observa que el producto B por A no se puede hacer porque no cumple con la condición de que las columnas sean iguales a las filas potencia de una matriz si A es una matriz cuadrada las potencias de A de exponente natural se definen como en el caso de los números naturales el exponente indica el número de veces que se multiplica la matriz por sí misma a la N y le sigamos a multiplicar sucesivamente la cantidad de veces que me indique el exponente a la matriz por ella misma ejemplo de potencia de matrices sea la matriz A 1 1 0 1 vamos a determinar A cuadrado luego A cubo y luego A la 4 A cuadrado es A por A ok vamos a colocar para hacer la multiplicación de A por A recuerden que nos vamos a hacer elemento a elemento al resolverlo vamos a obtener ¿verdad? que tenemos que hallar C11 C12 C21 y C22 C11 es A11 por B11 más A12 por B21 C12 es A11 por B12 más A12 por B22 y C21 es A21 por B11 más A22 por B21 y C22 va a ser igual a A21 por B12 más A22 por B22 sustituimos ok para que vayamos viendo más o menos la parte numérica resolvemos y ya obtuvimos quién es el valor de C11 así vamos a hacer también con C12 ya tuvimos el valor de C12 y así sucesivamente hasta obtener el valor de C22 ya obteniendo el valor de C22 hemos obtenido la matriz A cuadrado es decir la matriz potencia A cubo multiplicará por A cuadrado al realizar la operación lo obtenemos de esa manera igual que a la cuadra actividades para reforzar las competencias adquiridas ya las siguientes matrices determinar qué tipo de matrices son y cuál es su dimensión la segunda actividad nos piden determinar productos las potencias multiplicar escalar por la matriz hallar traspuestas la siguiente nos piden que determinemos también una serie de incógnitas dadas dos matrices en este caso dos por dos y la siguiente que son dos matrices de tres por tres igual similar al anterior bueno chicos hasta aquí la clase del día de hoy en este caso de tres de tres d